Buenos días alumnos, hoy día en el curso de historia de un nivel cuantisecundaria vamos a tocar el tema Reconstrucción Nacional Gobierno de Miguel Iglesias y Andrés Avelino Cáceres. ¿Qué sucede cuando se firma el Tratado de Antón? Es nombrado presidente por el Congreso constituyente Miguel Iglesias, pero Andrés Avelino Cáceres no lo reconoce como presidente, lo cual origina un conflicto entre los dos, produciéndose una guerra así. ¿Qué se produce en que durante el gobierno, en el corto gobierno de la Iglesia, se produce una rebelión liderada por la Sospaya que protesta contra los abusos cometidos por las autoridades locales en Guaraje? Le cobraba un pulpo, le cobraba un impuesto y una serie de trompetos. Vamos a ver también como le fueron las obras. Ahí es, durante este gobierno es cuando es nombrado director de la Biblioteca Nacional, don Ricardo Palma, y le dicen a Ricardo Palma, le da el mote, que se produce el alias del bibliotecario. También se produce que el sacrificio voluntario de Daniel Ancíez Carrera. También se reconstruye el colegio Guadalupe bajo la dirección de Pedro Labarco y la realización, la reconstrucción de la Universidad de San Marco, alcalde García Calderón. Pero ¿se produce qué? La guerra civil. ¿Y cómo? El derrotado por una treta que utiliza Andrés Fabiño Cáceres, llamado a la guay panqueana. Asumbe el poder, Andrés O'Cáceres, pero se encontró culpa de la guerra civil. La debió extender el parable en préstitos y firma el contrato de uno de los contratos más visivos de nuestra historia. Se repuso el parlamento por la fracción del partido, prefiero la del Partido Demócrata, y al final de su periodo, convoca elecciones y el elegido presidente Revinio Morales Bermúdez, un oficialista, el cual mueve a poco tiempo. Ya ese es tema de otra clase. Ahora sí vamos a lo que tenemos que hacer hoy. Reconstruyó la semana al gobierno de Miguel Iglesias y Andrés Avelino Cáceres. Gobierno de Miguel Iglesias. Y hizo el gobierno en 1884 la asamblea del constituyente y lo ratifica como presidente del propio historio. Él había convocado al favor de su constituyente. No parece historia conocida con la actual. Yo quiero que la asamblea constituyente, pero quien interpretó a ser el poder. Actuario político, Revinio es un falla y un supera. Entonces sucede eso en Juana. ¿Debido a qué? Debido a los abusos. De carácter antiferol. ¿Por qué? Porque era atrapadoso. Como si fueran al cielo. No en persona. Cierro. No podía salir de un reducto. Contra los abusos prometidos por las autoridades locales. Contra la población. Con lo de contribuciones. Una tráctica horrible que se llama que el Silinaycún. Para él, el vongazo. Una tráctica horrible. La primera noche de bodas, el derecho de perdonar, lo practicaban ellos. Ahora, reconstrucción de la biblioteca nacional a cargo de Ricardo Palma, que es nombrado director. Se le dio el calificativo de biblioteca inventivo. Te irán confesándonos. ¿Por qué se dice bonita biblioteca inventivo? ¿Por qué? Porque cuando vieron los chileses, tomaron como botín de guerra los mejores libros de la biblioteca nacional. ¿Y esto quién se hizo? Ricardo Palma ayudó a un oficial del ejército chileno, que ese oficial se encargó de colocar libro por libro para enviarlo a Chile. Según la historia, que hacía Ricardo Palma la ayudaba, pero también escondía libro por algunos lugares y el chilen no los iba a encontrar. Al acabar la guerra, fue a tocar las puertas de las embajadas y de las familias que tuvieran libros para llenar su biblioteca. De ahí el nombre de que te quedó un amigo. Como era muy conocido en los círculos literarios, en los círculos diplomáticos, recurrió a esos de las amistades para llenar de libros la biblioteca. Por eso me decían en el bibliotecario en el tiempo. Reconstrucción del colegio de Guadalupe, a cargo de Pedro Guadalupe, y de la Universidad de San Marcos, a cargo de García Cárdeno. Se produce el sacrificio voluntario de Daniel Asíos Carrión, que se dio con la La Verruda, que le dio una enfermedad idéntica en la ciudad. Y el indicó a qué serían las causas de esta enfermedad. Ahora se conoce. ¿Qué recibí contra Andrés Aminotas? Al asumir, al asumir el gobierno de Iglesias, Cáceres no lo reconoce como presidente. Lo recibe de Camusas y lo derrota mediante la plena llamada a la Polipanupián. Táctica de Cáceres, casi Cáceres, simuló la derrota y se retira. Cáceres. Los hombres de Iglesias van de tal vez, los van a perseguir. ¿Y qué hacen? Acá se les dice, ¿qué hacen los soldados? Según recorde, huyen hacia la Oroya, y en la Oroya toman tren y se vienen hasta Lima. El mismo estaba del barnecino. Llegaron de entregar en 1885, Iglesias renuncia a la presidencia en 3 de diciembre de 1885. Quien asume como presidente, el jefe de gobierno, Antonio Vallejo. El cuarto en boca de acciones y sale electo, Andrés Avelino Casas. Con la oposición del Partido Democrático. ¿Quién es el opositor? Pierrola. Pierrola no aceptaba, no aceptaba que otro fuera presidente, Manuel Vallejo. Un personaje muy nefasto para nuestra historia, muy nefasto. Se enfrenta a los siguientes problemas en el gobierno de Castro. No hay liquidez, no hay dinero de evaluación de la moneda. La tecla externa, impagable. 50 millones de libras exterlinas. Se firma el contrato país, uno de los contratos más deseos de la historia. Como siempre, la corrupción campeona. El 25 de diciembre de 1889. 25 de octubre, disculpen. 25 de octubre de 1889. ¿Cuáles fueron las condiciones? La Casa Reyes. Gracias a la tierra de la externa, y a cambio, y a cambio, el estado peruano, entrega los ferrocarriles por el plazo de 66 años. También pide la libre navegación del lago Miticaca. Ella navegaba libremente por el lago Miticaca. No podía, no tenía que parar nada. Ni agradecerles nada. O sea, ¿conversar con quién? Con Bolivia. Porque ya Bolivia no tenía que, ¿salida hacia dónde? Hacia el mar. Y sus productos, ¿por dónde tenía que llevar? Por el lago Miticaca. O por las carreteras, pero por el lago Miticaca le serían más que, más barato. Entrega de 30 millones de toneladas de guano al año. Sí, 3 millones. Entrega de 3 millones de toneladas de guano. Pago por 33 anualidades de la suma de 80.000 libras de perlín. Y la creación de la compañía peruana, la compañía peruana, de la compañía peruana por por hecho, en Londres, fue la administración de los barrocarburos. O sea, 66 años, iban a estar a cargo de los barrocarburos. Y el Estado, nada queda. ¿Hasta cuándo funcionó? Hasta 1968. Cuando cambia de razón social y se transforma en la fe. Obras y hechas. Reorganizó el ejército. Adquirió la cañadera misma. Reorganizó el ejército, trajo, trajo. Un instituto francés, el generante. ¿Creó la junta de los parlamentarios? Se creó la sociedad geográfica y el pan britaneano. Lo cual se presentó en el pan britaneano. Surge el largo sindicalismo liderado por Manuel González Plara, con su máxima dos jóvenes de la obra y los viejos de la punta. Al final de su periodo, con poca elecciones, resulta elegido el oficialista de Indígena Morales B. Múñez. Al único que estamos contando de las tres otras obras y hechos del gobierno Andrés Barrio Casas. Allí ustedes encuentren el contrato con la ley de Marías, que dio el servicio de la ley de Marías por 99 años. El gobierno de Marías, de Marías. Con la interrelación de control del Cómodo. Que era un Estado dentro del Estado. En 1968 fue expropiado por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado el 9 de octubre de 1968 ingreso y lo declaró día de la dignidad nacional. Quiero que ustedes investiguen esa parte, por favor. Actividad. Invertía otras obras y hechos del gobierno de la empresa Benito Cáceres, entre 1886 a 1890. Señala desde tu punto de vista, quiere que ustedes sean críticos, señala desde tu punto de vista los aspectos negativos y positivos del contacto de la obra. Y luego el resto, ¿por qué Ricardo Palma lo llamaba el bibliotecario Benito? Ese es todo por hoy, mis queridos amigos y todos mis amados. Nos vemos en la próxima clase.